Hola, ¿qué tal? Pues continuando con el mayo de ciencia ficción, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de los subgéneros de la ciencia ficción. Bueno, este es un vídeo que han elegido mis Patreons. Una vez al mes hago una encuesta para que las personas que estéis dentro del Patreon podáis elegir el vídeo especial o con temática especial que voy a hacer en YouTube. Así que si queréis saber más ventajas que podéis encontrar en el Patreon, os dejo el enlace en la cajita de descripción y ahí podéis ir a chafardear. Hay infinidad de subgéneros, hay novelas que mezclan varios subgéneros de la ciencia ficción, se pueden clasificar de diferentes maneras y yo lo he intentado hacer lo mejor posible. Como me enseñaron a mí en el trabajo, que es algo que me ha venido muy bien para otros ámbitos de mi vida, es que siempre hay que analizar todo de macro a micro. Bueno, entonces, empezando por el macro, sería el género de ciencia ficción. Siguiendo un poco más hacia el micro, hay una clasificación que es por ciencia y hay tres subgéneros. Está la ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción social. En la ciencia ficción dura, lo que vamos a encontrar es que la narración da prioridad o importancia a aspectos de la física y a los avances tecnológicos. Por lo que, si no estamos acostumbrados a leer sobre este género, a lo mejor es el que más nos cuesta al principio porque suele haber muchos datos técnicos y no se basa tanto en la historia o en los personajes. Al contrario que la ciencia ficción blanda, que en lo que se centra es en la historia de los personajes, en sus relaciones y en sus sentimientos, pero en un escenario de ciencia ficción. Y en tercer lugar, la ciencia ficción social, que da prioridad al avance de la sociedad, al futuro o la importancia de la sociedad humana frente al futuro de la tecnología. A partir de ahora, cualquier subgénero de la ciencia ficción puede ser catalogado como ciencia ficción dura, blanda o social. Pero después hay como otro subgénero dentro para seguir catalogando las historias. Como os decía, en la ciencia ficción social lo que nos vamos a encontrar son conflictos de la sociedad, el conflicto de clases, crear conciencia sobre hacia dónde va el ser humano. Aquí encontramos las utopías, las distopías y las ucronías. En la utopía lo que vamos a encontrar es un mundo futuro idealizado, un mundo en el que todo va maravillosamente. Realmente creo que es el subgénero que menos escribe. No sé, el ser humano tendemos siempre a imaginarnos un mundo peor y al final siempre acabamos acertando. Qué triste, pero es así. Me gustaría ver más historias, más ucronías. A lo mejor es que no conozco tanto, pero he estado investigando y no he encontrado casi ninguna. Y el ejemplo que he encontrado ha sido el fin de la infancia de Arthur C. Clarke, que sí que juega un poco con la utopía, pero igualmente sigue siendo una historia bastante oscura. Otra utopía podría ser una de las partes del hombre hembra, podría ser según cómo está planteado. Pero aún así, como el hombre hembra yo no la clasificaría como utopía porque podría ser más ucronía, mundos paralelos, ciencia ficción feminista. O sea, es eso. Hay muchas novelas que luego las puedes catalogar en mil subgéneros juntos. Distopía, creo que es la favorita de todos. Nos encanta la distopía, nos encanta ver estas historias aterradoras y al final la sociedad acaba cayendo. Es una desgracia. Mira que nos avisaron, mira que nos avisó Bradbury, Huxley, Orwell, nos avisan, Margaret Atwood. Nos avisan todo el rato, pero no les hacemos caso, chicos. También os tengo que decir que hay muchas distopías que se hablan de ellas por todos los lados y aquí no os las voy a nombrar porque ya las conocemos todos y todas, ¿vale? Antes de todo, la distopía. La distopía se centra sobre todo en un futuro más o menos cercano en el que hay un gobierno opresor que ha quitado las libertades del pueblo y del individuo. Una de las que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leer, que la tengo en la estantería, es Hijos de hombres de P.D. James. He visto la adaptación cinematográfica, que me flipa, y tengo muchas ganas de leer la novela. Otra distopía podría ser Mercaderes del Espacio, aunque también podría entrar en Space Opera. Ese libro también lo tengo pendiente. Ucronía. La Ucronía también podría estar un poco dentro del subgénero de viajes en el tiempo o realidades alternativas, porque lo que sucede con la Ucronía es que se crea una realidad alternativa en la que un suceso importante de la historia de la humanidad no ha ocurrido y con ello se crea eso, una realidad alternativa y nos muestran las consecuencias de que ese hecho no haya ocurrido, no se haya producido. Tenéis ejemplos como El hombre en el castillo, 22, 11, 63, así como que son los más a los que se nos viene a la cabeza. Yo tengo, por ejemplo, El engaño Hemingway de Joe Haldeman, que lo leí hace unos años y me flipó mucho y es una novela que no es muy conocida y la recomiendo mucho. La conjura contra América, que aunque no he leído la novela, he visto la miniserie y me encantó. Watchmen podría ser una Ucronía, incluso la carrera de Nina Allen también, pero ya os digo que es que la carrera de Nina Allen se puede meter dentro de Ucronía, ciencia ficción ecológica, de realidades alternativas, no sé, es difícil. Después, otro subgénero que puede haber novelas de ciencia ficción dura, blanda, social, pero que tratan sobre el tema posapocalíptico, ¿vale? Aquí hay otros subgéneros. Es que tela, ¿eh? Está el apocalíptico en sí, que al igual que pasa con las utopías, es el que menos hay. Normalmente lo que solemos leer son historias que ya han pasado en ese momento y estamos en pleno posapocalipsis, ¿vale? Ejemplos. Creo que el ejemplo más claro es la guerra de los mundos, que es en pleno apocalipsis o incluso el día de los trífitos porque empezamos con ese apocalipsis en sí, aunque después la novela se desarrolle en el posapocalipsis, pero es como muy inmediato al desastre total. Después tenemos la Clipfile, que me flipa, que es un apocalipsis a causa del cambio climático. Aquí sí que podría entrar la carrera o podría entrar la chica mecánica de Paolo Bacipagalupi, que es una novela que tuve, regalé, no sé por qué, y ahora tengo muchas ganas de leer porque la tuve pero no llegué a leerla. Y después está el subsubgénero de La Tierra Moribunda, en el que el apocalipsis no se ha dado por ningún aspecto externo, sino por simple falta de recursos en la Tierra. Aquí hay un ejemplo que no recordaba y que es una novela que me gustó muchísimo en su día cuando la leí, que es de Robert Silverberg, que se llama Al final del invierno. También es un clásico de la ciencia ficción y me flipó mucho cómo está desarrollada esa historia. Otro ejemplo, La Tierra Moribunda de Jack Pance. Después llegamos a la Space Opera, otro de mis subgéneros favoritos. La Space Opera nació como una historia de aventuras en un marco de ciencia ficción. Fue un poco traspasar las historias del oeste, los westerns, a un futuro. Porque si os fijáis, la estructura es casi idéntica, simplemente cambias los escenarios y la época. Como os digo, la Space Opera es una novela en la que suele haber mucha acción dentro de la historia, suele haber guerras interplanetarias o algún conflicto con seres de otros planetas o entre planetas, o en un mismo planeta, o con los astronautas en el espacio. Pero bueno, lo que hay es muchas aventuras. Es una aventura espacial, básicamente. De aquí tenéis muchos ejemplos que conocemos todos. Y os voy a hablar de una que a lo mejor no se conoce tanto, aunque desde que hace un año o dos años volvieron a reeditar, se conoce un poco más y es Fragmentos de Honor, la serie, no sé cuántos números tiene, de Eloise McMaster-Bujol, que es, la verdad es que es una serie que tengo muchas ganas de leer, pero ya sabéis, yo con las series y las trilogías me da un poco de agobio. Pero realmente creo que es una serie de novelas que me encantaría leer. Dentro de la space opera podemos encontrar la ciencia ficción militar, que es lo que os decía, en el que hay un conflicto militar y los protagonistas son militares o forman parte del ejército, entonces pues hay mucha estrategia militar, batallas y demás. Un ejemplo que a mí me flipa, Stars y Trupes de Haenlin. Me encanta. Pero podéis encontrar millones. Y después tenemos la colonización espacial, que son estas historias en las que la humanidad coloniza otros planetas. El ejemplo más claro, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Y muchos más que si ponéis en Google vais a encontrar un montón de libros que conocemos todos. Yo quería poner ejemplos de Vinti, por ejemplo, de Nnedi O'Karafor, que no he leído todavía, la tengo muy pendiente. O El mundo de Yarek, que es de Elia Barceló y estoy volviéndome loca para encontrar una copia. Así que esas dos como ejemplo de colonización espacial. Después llegamos con otro de mis subgéneros favoritos, y cuál no. El retrofuturismo, ¿vale? El retrofuturismo utiliza la imaginería futurística anacrónica de principios del siglo XX para generar un ambiente de ciencia ficción novedoso. El más conocido y que ha traspasado un poco la literatura y ya forma parte de... Es una estética, es un movimiento artístico y os hablo del steampunk. El steampunk sería una ucronía, entra dentro de las ucronías, que está ambientada en el siglo XIX durante la revolución industrial y la era del vapor. Entonces lo que hace es como dar en esa época, está ambientada en esa época y crea como una realidad alternativa en la que los avances tecnológicos con el vapor fueron mucho más avanzados y pues tuvimos tecnología más avanzada en esa época. Uno de los ejemplos que más me flipa es la trilogía victoriana de Félix J. Palma. De verdad, si no conocéis esta trilogía os la recomiendo muy, muy, mucho porque además hace un homenaje maravilloso a H.G. Wells y es una auténtica maravilla. Después tenemos el dieselpunk. Los escenarios dieselpunk nos llevan al periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta vez la fuente de energía fundamental va a ser la gasolina, pero también la electricidad. Entonces aquí encontramos como dos vertientes más, el teslapunk y el atompunk. ¿Vale? Ejemplo de teslapunk, el prestigio. Por fin he podido catalogar el prestigio en un sub-subgénero, el teslapunk. Hay más ejemplos, pero sobre todo los ejemplos que he encontrado están dentro del cine. El gigante de hierro o los videojuegos como Fallout formarían lo que sería el teslapunk. Y el atompunk, que pues eso tiene más que ver con la energía nuclear. De aquí no conozco, no hay tantas novelas traducidas, pero he encontrado dos que no están traducidas. Bueno, una creo que sí, no lo tengo que investigar más. Pero son dos novelas que me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Y es Las primeras 15 vidas de Harry August de Claire North. Y una novela de H.G. Wells, que esta creo que no está traducida, que es The World Set Three. Pues esas dos entrarían dentro del atompunk. Me encanta. El ciberpunk, ¿vale? Dentro del ciberpunk la más más conocida es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Ubik era bastante ciberpunk. Una mezcla de ciberpunk y subrealismo. El subrealismo es otro de los subgéneros dentro de la ciencia ficción. Pero nos lo podemos encontrar en más subgéneros. Es que es una locura esto. El ciberpunk es un escenario futurista y distópico en el que la tecnología ha avanzado de una manera increíble y se utiliza para absolutamente todo. Otro ejemplo de ciberpunk es Snowcast de Neil Stephenson. Que lo tengo ahí en la estantería esperándome para leerlo. Y después está el biopunk, que utiliza elementos de la novela policíaca, el filmnoid, el anime japonés y la prosa postmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología. ¿Hola? Aquí podemos encontrar ejemplos como La chica mecánica de Paolo Bacivgalupi o Transcrupuscular de Emilio Bueso, que también lo tengo en la estantería esperándome. Bueno, llegamos a mi subgénero favorito de la ciencia ficción, los viajes en el tiempo. Vale, tengo que deciros que voy a hacer un vídeo especial de solo viajes en el tiempo. Como el que hice de películas, pues solo hablarnos de todas las posibilidades que tiene el subgénero de viajes en el tiempo y la cantidad de historias que se han creado con los viajes en el tiempo. El viaje en el tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y en el que ocurren una serie de circunstancias. Puede ser cambiantes o no cambiantes. Puede haber bucles temporales o cambiar el futuro y crear una realidad alternativa. Esto es una movida que flipas. Entonces he decidido que creo que tengo la suficiente información para hacer un vídeo específico sobre viajes en el tiempo y daros mil ejemplos de historias de novelas de cine de todo. ¿Qué deciros? Pues os podría decir que hasta hace poco se creía que La Máquina del Tiempo de H. G. Wells era la primera novela sobre viajes en el tiempo en el que existía una máquina del tiempo. Pero un señor español concretamente nacido en Barcelona llamado Gaspari Rimbau creó unos años antes que H. G. Wells el Anacronópete que podéis ver en la última temporada del Ministerio del Tiempo. Esta es una novela que también tengo muchísimas ganas de leer y bueno ¿cuál fue antes? Vale, este fue antes en el tiempo. En realidad no creo que H. G. Wells copiase en esa época. Era muy difícil conocer todas las novelas que se estaban escribiendo en ese momento ¿no? Pero me hace muchísima ilusión que un antepasado de la Tierra pues haya creado esta máquina que viaja en el tiempo. Me parece de estar orgullosos. Y bueno ya os digo que no voy a poner ejemplos porque me tiro todo el día. Aquí ya en el vídeo especial que haga ya os hablaré de todo. Ahora os voy a hablar del afrofuturismo que aunque no sea un subgénero de la ciencia ficción como tal sino una vertiente artística pues como toda vertiente pues está representada en varias disciplinas artísticas. Y pues quería hablaros de la disciplina de la literatura. Pues hay varias autoras que a lo largo de los años han ido escribiendo ciencia ficción que se ha catalogado a posteriori como afrofuturista. Os hablo de escritoras como Octavia Butler, N.K. Jemisin, Nedio Corafo, Nalo Hopkinson o Samuel R. Delany. Lo que hace esta nueva corriente es reivindicar un nuevo papel dentro de la ciencia ficción y la fantasía. Y me parece muy interesante. Y ya por último os vengo a hablar de los géneros mixtos. Lo que antes os comentaba es que dentro de la ciencia ficción puede haber diferentes subgéneros en una misma novela. Aquí lo que os voy a hablar es de mezclar ciencia ficción con otros géneros literarios. Por ejemplo podemos encontrar la ciencia ficción fantástica. Creo que uno de los ejemplos de la ciencia ficción fantástica que podemos encontrar ahora mismo es muchas de las novelas de Brandon Sanderson. Tiene como esas dos vertientes de ciencia ficción y fantasía. Después tenemos la ciencia ficción humorística. Y aquí el gran ejemplo que se pone siempre es la guía del autostopista galáctico, todo lo que escribió Douglas Adams. Pero yo tengo un ejemplo que es Los impostores de Alfred Bester que tiene mucha sátira y mucho humor y está genial. Ciencia ficción gótica. Pues es una corriente en la que la ciencia ficción tiene una relación con la estética gótica. Aquí yo no he encontrado mucho, seguramente que haya mucho escrito, pero no he conseguido encontrar. El ejemplo que siempre ponen es Frankenstein, pero ¿desde Frankenstein hasta ahora no se ha vuelto a escribir nada de este tema? No lo sé, quiero investigar. Si conocéis algo, decídmelo, porque sinceramente no lo metería dentro de... O sea, no crearía un género mixto si solo hay una novela escrita, ¿no? No sé. Ciencia ficción policial. Pues esto es más bien casi al revés. Una novela policial enmarcada en un escenario de ciencia ficción. Fili Cadic tenía mucho de policial en sus novelas, de cyberpunk, de cibernoir... Noir, noir, no sé cómo se dice. Fluye a mis lágrimas, dijo el policía, podría ser un ejemplo. Y de novela española, Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero. Después está el Space Western, que a mí el Space Western me flipa en películas. Bueno, algunas me flipan y algunas me horrorizan. De esto ya os hablaré algún día en un vídeo. Por ejemplo, Cowboy Bebop, Firefly, hablando de ejemplos en el cine. Si tengo que poner un ejemplo de la literatura, no he leído nada de Space Western, pero he encontrado Tiempo para Amar de Haylene, que en teoría es un Space Western y tiene muy buena pinta. Y ya para terminar con todos los subgéneros de la vida, os hablo del tecno-thriller. Es un género que combina la ciencia ficción dura con el suspense policial. Que puedes decir, tiene un poco que ver con la ciencia ficción policial. Pero yo lo que entiendo es que el tecno-thriller es un poco más tirando al terror, ¿vale? Claro, se podría hablar también de la mezcla de ciencia ficción y terror. Entonces yo creo que esto del tecno-thriller va un poco más por ese camino. Y aquí yo os pongo el ejemplo de Zigzag. Me parece una novela maravillosa y terrorífica dentro de un marco de ciencia ficción. Otra que he leído últimamente que también podría estar, aunque al principio no lo parezca, pero yo creo que sí que tiene algo de tecno-thriller, es Horror Store. Bueno, pues hasta aquí los subgéneros y los sub-sub-subgéneros de la ciencia ficción. Contadme cuáles son vuestros subgéneros favoritos y si me recomendáis alguna novela que creáis que me pueda interesar de todos estos subgéneros. ¡Adiós!